corporando los santos fue allá al penal especialmente a buscarlo a la cosa marchaba bien hasta que él se metió en contra de los intereses de lo que manipulaba la realidad querían salir de él porque realmente había un secreto que el narcisazo fue sacado del penal de la victoria de anima todo un trabajo que le dieron para una cárcel y fue traicionado su misma gente nos traicionaron un grupo de la cobra no lo digo por la cobra atención a van y 45 porque yo no cuento aquí con ninguno de ustedes yo cuento con estos dos cuchillos que tengo oye salió santo puya cuando yo vi que santo puya y yo así digo bueno patica para que te tengo como que dentro de la prisión en esa embocada cualquiera cristiano hubo uno que se descarrió para matar a y 45 y mis amados esto es con más análisis una entrega más de verdad que nos sentimos satisfechos de llegar nuevas fue hasta ustedes yo les invito a que visite mi nuevo canal que se llama conociendo mi país es de análisis donde usted puede ver los espacios culturales en qué condición están algunos lugares que usted había visitado en algo en otras ocasiones y que muchas veces tan olvidado por las autoridades pero en otra ocasión son lugares que han sido restaurados por el gobierno así que yo les invito a que siga mi canal estamos nueva vez con un apujito verdad mi hermano como de siente me siento bien gracias al señor gracias a dios de verdad se diga claro que bueno nos reencontramos para hablar nuevamente de la de 45 horas y ya que hubieron algunos tópicos que no lo cerramos no lo cerramos claro mi gente para presentarle nuestra visitante de una verdad cerveza república la cerveza que vino a revolucionar el consumo de cerveza en república dominicana cerveza república una botella cosqueta 3.5 de alcohol no amarga que le da flow a cualquiera es el eslogan porque ya tú sabes que falta la camiseta y la gorra otra vez así que haga va a llegar a poco vamos a retomar la historia cuando dani 45 cae preso que usted lo conoce porque según yo lo conoce la cárcel de acuerdo a lo que usted conoció de él cuántas veces había caído preso bueno fue su primera vez que cayó su primera vez digo no sé si había caído destacamento pero en cárcel cárcel esa fue su primera vez de la primera su primera cárcel qué tiempo tenía él cuando cuando él tomó el control que 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 gobernó la cárcel que tengo tenía preso más o menos del 83 al 2000 igual al 95 porque fue el 95 que cogió el control del 83 95 y el 83 95 ok él tenía un promedio de 7 de 12 años 12 años sí sí claro sí sí claro ok pero él se había jugado espérate espérate cuando él cae preso que él toma el control ya sabía se había fugado de la cárcel o fue después se había jugado se había jugado se había jugado que estaba jugado cuando él cayó estaba jugado y cayó preso por el mismo delito por haberse jugado no cayó preso por unos tabaquitos de mar y la hierba y cayó presa ok entonces cuando cae preso luego que regresa es que tome el control se toma el control no que o sea los llamados tigre y que estaba en la victoria que estaban viveroneado por el día pérez y su grupo ellos no quisieron por lo menos aquí listo que cuando el cae preso le le entrega se hizo que nadie quería sumir la responsabilidad de coger control entonces como él era un ya habla un preso reconocido de todo mundo por su valor que tenía eso y tenía por lo menos su coraje es una persona que prácticamente verdad todo el mundo todo el mundo lo quería todo mundo en ese tiempo tú tenía valor si tenía valor además la cosa iba marchando bien hasta que realmente se metió en contra de los tigres sí sí claro que sí los intereses del tigre ya que vende drogas en la prisión en ese tiempo que se mantiene de ahí porque mantienen hasta su familia de ahí demanda bien no se pueden tocar su interés no no se tocó sus intereses eso no tocó también me interese de la policía la o sea la custodia del penal también la custodia del penal no se podía buscar porque dentro del penal lo que hay una búsqueda sí a través de los custodias hay que sacarle al coronel mayor a capitán etcétera etcétera y hay búsqueda ahí pero mientras estaba ahí no se podía buscar nada la búsqueda prácticamente trabajaba la tenía él y su coro hay que él le daba su su ordenito de la vaca y su cosita y si se tiene cuadras en su cuadro efectivamente a mí se me daba ok claro pero que usted conoció de ese proceso de cuando él se escapó como se ve ese caso mira de 45 querían salir de una de una manera otra corporando los santos fue allá al penal especialmente a buscarlo a él corporando los santos fue a buscarlo a él para darle trabajo y para que trabajara con él de los santos en ese tiempo era de los tigres y fue a buscarlo para que a ponerlo a trabajar en la cuadra de él y él no quiso y dice con corporando los santos porque pensó como que era un gancho es bien pero realidad e todo lo que pasó él se buscó lo que se buscó se buscó es que el puerto la mancha lo contable y fue después nadie provocó eso porque la cosa marchaba bien hasta que él se metió en contra los intereses de lo que manipulaba la realidad también lo único bueno que tenía él era que no permitía que nadie le quitara al otro le quitará lo que tenía que no pero que no no permitía abuso no permitía bolsas dentro de eso aunque le molestaba porque mucho que no depende de nada dependen de lo que le traiga el más débil para quitárselo bien vamos a ver un poco más corporal fue a buscarlo al penal a buscar el que trabajaba con él trabajar a coger sin valerse y claro con qué objetivo corporal va a usarlo de ayudarlo o de colaborar con el gobierno porque era la cabeza caliente bueno porque quería salir de él porque realmente había un secreto y la otra entrevista ya yo hablé si la había un secreto de que él sabía que el narcisazo fue sacado del penal de la victoria porque lo llevaron a la solitaria donde estaba de castigo ok y ahí él vio el movimiento y todo lo que se habló y toda la cosa y conmulgo o sea disparó por la verdad algo que estaba oculta habló ahí fue que yo reducí en este hombre que salí de él como del lugar pero buscaron esa forma para llevarse y darle su libertad así hasta la libertad y se mira mira esta es tu libertad sí vámonos y él no quiso pero lo de corporal en un gancho o realmente corporal él pensó como que era algo para después dale para abajo pensó él pensaba que un gancho estaba a 45 años y de dónde surge el nombre dani 45 porque una 45 es un poco ok no es más claro hay una por 44 con 45 si era por eso no 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 a dani 45 le ponen se le pusieron ese nombre dani 45 porque primeramente por lo que estaba preso él y su compañero que es lo que le dicen ella es legal llega el compañero del que después lo vimos en otra cárcel por ahí lo que me mandan de traslado no lo vimos bien dani mató uno en todo lo que le dieron por una cárcel dani mató en una cárcel que lo mandaron de traslado al matar ese por eso le echaron 15 años 15 años le echaron por ese muerto y 30 le echaron por la muerte de la mamá de un productor de televisión comentarista que mató en la mamá adentro de la casa él y llega la pasaron guau de armoníaco le pusieron armonía contra la entre la nariz la boca y que para dormir la y lo que hicieron a la mala señora le dio un ataque y murió si la asfixiaron si la asfixiaron y murió eso muerto entonces qué pasó después de muerte la señora que parece que la investigación le parece que ellos se llevaron algo de valor y cosas parece que la policía le llegó y a través de eso le llegaron a ellos le llegaron a ellos y cayeron presos y el tono que estaba esa vez estaba yo preso que sabe me quedaron me quedaron 10 años a mí por armas y por arme al transporte ilegal de armas de fuego y de asalto a mí me echaron 10 años y la corte me dejó a cinco años y nada yo salí y pasaron tiempo y tiempo tiempo y tiempo y después como me pasó lo que me pasó entonces médico 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 ayer la victoria pero ya porque cuando llegó allá en fin porque era van y 45 porque porque mató uno dentro de la cárcel en la cárcel de una cárcel que lo mandaron de atrás y mató uno ahí y había matado la mamá de un productor de televisión y comentar esta de televisión de mató la mamá le echaron 30 años por eso entonces 30 y 15 45 por eso le pusieron 45 45 de dónde eran y 45 de los minas de los minas tenía un coro allá con todo lo que eran de los minas se pegaron con él allá algunos no querían por el temor y la cosa tú me tienes porque tarde que temprano se sabía que algo iba a pasar después que él hizo lo que hizo con los llamados tigres que le quitó la droga y se puso solamente la venda y droga eso iba a tener problemas tarde que temprano y eso pasó bien de la policía en conjunto con los tigres que él sacaba se metieron y ya usted sabe si la madre se añada ni 45 no me ha herido no me ha muerto una pregunta como en ese trayecto de edad ni establecerse como como cabeza como jefe en el penal de la victoria hubieron muchos muertos pudieron alguno si alguno herido mucho herido sí claro si yo mismo iba a ser yo me protejo a mí porque había mucho que en realidad amosada y dañe me mandaba a mí para que yo resolviera o sea recuperar a los los traídos que le robaba si le robaba el llamado tigre como representantes y creatamente porque yo era el baqueador de ello era yo yo era que habiendo ahí a mí me dijeron en los comentarios en el vídeo pasado que usted es reconocido papu o papujito que pegó la frase abriendo ahí que era lo que pasaba como fue porque porque abriendo donde hay casi siete mil personas siete mil presos los pasillos vieron abriendo 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 por favor por favor abriendo abriendo y cuando llegaban a la celda muchos aquí llevan conmigo porque yo daba con un cuchillo machete que yo tenía tenía y le daba al a la puerta que tenía el protector de candado el gorro ese que tiene yo le daba al gorro pita abriendo abriendo si mucho se me llaman conmigo porque eso despertaba al que estaba durmiendo sí sí claro muchas que llevaron pero no era porque yo realmente hacía cosas que abusivamente pero cuando sonaba esa voz que decía abriendo ahí que hacía la gente no habría claro que sí sin silencio silencio comenzaba a dar y usted sabe con la autoridad que le comandaba de los presos esto así 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 por lo menos un día se recogió mucho todo el cuchillo se le dejó a lo que a lo que a los presidentes se podían enfrentar y pelear por eso le va a dar cuchillo a todo el mundo porque todo el mundo con cuchillo al bajo si fuera así todo el mundo estuviera posible desde que todo el mundo es una y entonces entonces nada más la gente que el gabinete de él y algunos amigos y ya ha llegado eso podían tal más pero se hacían cualquier cosa indebida también se le castigaba si no se sacaba desde el patio y se hicieron con él lo que ellos no ven lo que pasó con un danny 45 que que se puso en contra de la policía cuando te dice así por su propia boca por su propia mente su corazón y usted pone su corazón eso y dice miren ustedes la policía las autoridades mandan de ahí para allá y yo mando de aquí para acá sí al desafío ya así y así era la policía no entraba a contar y no era nosotros mismos que contaba si nosotros contábamos los presos llevaron el reporte hay tanto en tantas serlas y era así el conteo que si así era porque ya la policía no podía entrar ya esto porque una vez se tiraron ellos un día a presa a dar y no pudieron y al no poder dani tiene un discurso y le tiró ese discurso que ellos van los de ahí para acá de la torre para allá y daría de la torre para acá sí y de ahí ya te sabe usted me decía que cuando un preso se salía de de niveles que había que dar un castigo se agarraba y se le entregaba a la policía a la policía y nadie le daba a él mismo le daba su palo si si no muy pasado y que hacían cosas totalmente tú me entiendes muy muy desordenada por el libro le daba su garrotazo apuntante ahí sí claro vamos a hablar y así mismo en el tiempo que gobernó dani 45 el penal de la victoria por todo arma de fuego si me ha visto arma de fuego y hace un problema bien grande claro porque él podría haberla metido sí claro porque tenía el dinero para meter que ahí fue que él falló si había metido un par de de boca caliente se había enviado claro todavía había estado dado y gobernando ahí a esto sí sí porque ya pero así como estaba ya ellos querían porque no podían entrar aquí listo con su grupo no podían entrar para dentro dani fue a van y dani fue traicionado sí sí fue traicionado subimos gente los traicionaron un grupo de la cobra no lo digo por la cobra atención a van y 45 si no dejo entrar si usted abre un hoyo por ahí para entrar y lo que están de aquel lado están armados por donde usted va a entrar una pared le hace un hoyo y cómo te encuentras no entonces dejó a verme la cobra cuidando se vuelve alante de mí hablaba o le dijo usted su gente cuiden ahí que vamos para la comandancia para que el lado porque también se había que cuidar de aquel lado porque está de aquel lado que estaba el área de alaca entre la entre las nueve entre las once por la celda 11 por ahí había que cuidar porque estaba rompiendo por ese lado bien entonces lo dejó ahí él se alocó últimamente y no metiendo consumidor era consumidor y era también mayorita vendía vendía distribuidora y distribuidora tenía uno que era encargado de vender de vender esa porque él mismo no la vendía pero marco marco no que se marco el karateka era que distribuía viene el encargado de almacenar y venderla sí sí entonces le quitó ese ese día que se armó lo que se armó el día de su muerte bueno me dio me estaba dando una bolsa grandísima me estaba dando como algunos 5 gramos me también estaba dando el para que para que yo me lo voy a decir si yo dije no 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 hoy no no hoy es que no digo estamos en problemas porque lo más bueno cuando tú estás en tu cabal en tu sentido yo creo que no tiene nada yo creo que me ayude cómo se se inicia ese día donde se identifica que hay problema como fue levantar de ustedes que usted dijeron hay problema o qué fue lo que pasó la autoridad le dieron un campanazo de que iban a entrar qué fue lo que pasó por ese día iba para justicia y no pude ir a justicia porque el mismo donde me dijo me pongo que usted va para justicia iba para justicia usted no va para justicia usted va a pelear aquí se va a pelear hoy así que quién decide eso de que ese día se iba a pelear dani decidió a pelear con la autoridad que sabía que la autoridad iban a entrar a pelear con él iban a entrar porque estaban rompiendo vendrá ok o sea el grupo que la autoridad no porque ellos fueron que armaron a él lo que lo que dan y le ha sacado bien del grupo de aquelito etcétera etcétera ese grupo la policía lo no va a pelear con dani 45 para pelear con el coro de 45 claro que sí a mí no se llama papu usar que más de la nota para igual yo santo que muchos querían que yo abandonar a abandonar y dani no bien no vio a no vio a un compañero que estaba que era por lo menos marco el carateca que era el que era el encargado de la seguridad no lo vio y dice dónde está marco el carateca que no lo veo está allá en la celda en la celda aquí que tiene que carmen nunca me lo vete cuando llegó marco le dijo marco el niño que usted tiene pero por qué por qué tomando porque usted me dice eso claro porque usted aquí se va a pelear y usted está para allá entonces dígame lo que qué es lo que es el que se quiere ir desde ahora que se vaya porque yo no cuento aquí con ninguno de ustedes yo cuento con método cuchillo que tengo aquí wow todo el mundo hizo así oye qué valor tiene dani cuarenta y cuarenta y se fueron yendo así mira se fueron uno oye salió santo puya cuando yo vi que santo puya eso así digo bueno patica para que te tengo salía atrás de él si salía atrás de él de repente y me salió un coro mira papu aquí por un coro sí pero por atrás hoy una voz que dijo con papu no van a un grupo de presos al lado a favor mío sí es un poco también aquí a quienes pero yo pa poco aquí en que esto lo suyo no está bien que porque también que conoce para que lado si vamos a darme su cuchillo yo le diré cuchillo a la policía si el cuchillo uno del cuchillo me no me dice que la policía armó un grupo para que lo matara con qué tipo de alma la policía con una planta alma blanca dragones le dio también eran dragones dragones con forma como de una baila y tiraba le echaban gasolina trapo empapado de aceite grasa sí claro que sí y eso iba a aprender y caía muy bien los dragones era como un tipo de bomba molotó sí que exactamente como bomba molotó efectivamente o efectivamente no había escuchado ese claro eso son cosas caseras si eso se usa así claro que sí no hay un dato el desenvolvimiento de la iglesia en el tiempo que dan y 45 gobernó mantuvo su 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 poder sobre el penal de la victoria como era cuál era la expresión de los pastores porque ya habían pastores verdad o había poca iglesia actores que se hermano que salen porque son mucho que dentro de la prisión en esa embocada cualquiera cristiano tiene porque los cristianos supuestamente estaban en paz no tienen problemas así notando no habiendo un gobierno de tigre o habiendo un gobierno de la policía de la policía tan tranquilo en paz con dan y que estaban bien hubo uno que se descarrió para mataban y 45 un pastor un pastor que en pantalla ahora no me recuerdo pero después la daría ahora no me recuerdo el nombre que perdió con dan y toda la cosa se puede frente a la puñalada con él pero ya están y estaba muerto porque ya ni si se me ha proponido una puñalada como mortal que ya plan de dan y estaba muerto pero si el día que el pastor se descarrió que soltó la biblia fue el mismo día que mataron a dan y 45 el mismo día que mataron a dan y 45 claro que sí que se unió se unió claro que sí así mismo guau déjeme hacer una pregunta a título personal que no cree usted que lo que provocó que ese pastor se descarriara para pelear con dan y 45 no cree usted que era la presión que ejercía dan y sobre la iglesia sobre los mismos presos no dan y no dan y no abusaba de la iglesia cristiana al contrario de andar en el temor al temor al temor al temeroso desde eso sí sí claro dan y defendía a esa gente eso mucho eso mucho mucha mentira que se llegaba dice cosas mentales o no se mentira dan y no abusaba dan y no abusaba el que pero bueno pero bueno oiga a este infelice el que se metía con un infeliz de eso lo tenía de frente a él sí sí con un rano con un rano en la celda voy a decir en la celda yo era representante que también sí sí cuando dan y 45 presentaba la celda 9 aunque había que hacerle saludo claro no cuando dice allá no cuenta más sellado se pasilla de polo con los rana y se va a buscar un pinche con caminos solitaria también con total interés no solitario sí dentro dentro del penal al lado de la celda 11 a veces a la celda esa esa era una solitaria negativo y nosotros como con pertenencia al penal que estaba en todo el penal nosotros ahora para para los revoltados someterlo ahí también negativo si no tenería y de castigo hasta que se controlara se controlara claro que sí efectivamente pero no ahí no se abusaba pues los tigres que se pusieron en contra de dan y 45 y la policía también por lo sucedido que él me ha dicho y porque le quitó la vida pero como era el desenvolvimiento de ese pastor que el día de la muerte de dani decidió soltar la biblia dentro de lo que usted le conoció era un siervo de verdad o era que se pintaba aparentemente 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 porque yo lo venga aquí eso yo lo venga 15 de hace qué cosa eso no